La Habana ha sentido como propia la tragedia de Matanzas y de sus hijos en los últimos días, minuto a minuto. Para Ronald, pescador en este malecón desde hace 20 años, el tiempo hoy refleja el sentimiento de tristeza, aun cuando la situación parece más controlada. Compartimos cuando pasan cosas como esta, el mundo le tiene tristeza, ¿entiendes? Por la mañana amaneció el día un poco gris, triste, por lo que está pasando. Ya, hubo un poco de azufre, como ha sido el olor de azufre por la mañana. Como Ronald, Rafael, enfermero del hospital Amenjeiras, donde se atienden a pacientes críticos del accidente, ha confirmado que no existe recurso humano que no se movilice en esta isla ante situaciones extremas. Ha sido muy, muy, muy fuerte y doloroso. A ver, nos ha tratado mal la naturaleza y debemos que unirnos, no hay de otra, no queda de otra. Las historias de dolor y de coraje de los bomberos despiertan la admiración de cada cubano. Con algunos nublados amanece esta mañana la capital de todos los cubanos, pero también con la solidaridad y el apoyo que nos falta hacia los hermanos matanceros. Sinceramente hay que tener mucho valor para enfrentarse a un problema de esa magnitud, porque eso no es un hecho cualquiera. Eso es, son calderas de petróleo, son pozos de petróleo hirviendo y sinceramente hay que ser guapos para estar ahí. Para familias de otras provincias y extranjeros que visitan la isla, los hechos han demandado nuevamente de la unidad de todos. Nos impactó muchísimo esa noticia, como a todo cubano que le llega al corazón cada vez que ocurre algo en su país. Nos hicimos eco de, bueno, esta situación y por supuesto el que se siente cubano y que lleva a un cubano dentro, lleva la tristeza de todo lo que está ocurriendo en su país. Y ver también la parte humana, porque son padres de familia, porque son cubanos, que están expuestos a una situación complicada. Un personal profesional, pero imagínense, son fenómenos naturales que se van de la mano del hombre a veces. Piensas de los venezolanos, los mexicanos, han dado muestras de mucha solidaridad. Yo creo que eso, por su parte, es un gran apoyo que están aportando y eso es una muestra de solidaridad. Un amigo que tú necesitas, que te apoya en el momento de verdad que tú lo necesitas. Y espero que los demás países que colaboran con Cuba sigan ese ejemplo y traten de apoyar de la forma que puedan. Esta joven familia de Cienfuegos llegó a La Habana en este agosto impactante y no ha dejado de seguir la información. Estamos de visita por acá y sin duda ha sido algo bien difícil que ha pasado el pueblo de Matanzas. Y bueno, nada, toda la solidaridad de Cuba completa para ellos, porque en realidad tenemos muchas amistades allá. Y nada, algo que ha sido de verdad bien complejo. Por suerte, aparentemente, vamos saliendo de eso también. Desde que se inician ese tipo de procesos, de trabajo, sobre todo los que están prestando servicios, saben que están, o sea, tienen riesgos de ese tipo. Claro, nunca apuestan porque suceda de verdad, pero bueno, sí, muy valientes que han sido, eso sí. Una bahía que extiende puentes de hermandad hacia otra, golpeada esta vez con furia por la naturaleza y que hoy envía en sus rostros un mensaje de aliento para su recuperación. Yo tengo fuerza que sí, que vamos a salir de eso. Ese fue para paz. Daremos gracias a todo aquel que está allí, a todo el personal que está allí. Siempre positivo en las redes sociales, dando aliento, dando fuerza a los familiares que pidieron a los muchachos lo que podemos hacer. Confianza a los especialistas que han realizado un buen trabajo. Que son héroes y bueno, que sean así. ¿Héroes para la juventud? Claro, y para todo el mundo. Gisela García Rivero, Sistema Informativo.